Hoy estoy en el campo. Pues yo estoy en el campo aquí de visita donde mi abuela, hoy es sábado, y quería mostrarles cómo es el campo. Ya que estoy aquí de visita y no voy a poder hacer muchos videos, así que les voy a mostrar un poco. Aquí están los árboles, las ramas. Quiero saber si tú has estado en el campo. Esa es donde yo estoy, en esta casa azul. Ahí está una canchita. Allí está un parquecito. Bueno, la verdad no es un parque totalmente, es algo que tiene unas cositas. Este es el campo, y aquí estoy yo, haciendo dibujitos en la tierra. ¿Verdad? Es tierra. Yo estoy excavando en la tierra, a ver si encuentro algo. Aquí estoy sentada. Allí están los caballos. Pueden verlos. Allí están, pero se los voy a enseñar más de cerca. Esperen. Chicos, estoy caminando hasta los caballos. Qué duro es el campo, ¿verdad? Bueno, aquí viene mi abuela. Allí están. Se los voy a mostrar un poco más de cerca. Allí está el caballito. Mucho más sorprendente, de verdad. Esperen, ese está cubierto. ¡Ay, qué sol! Se le ve la cara, pero ahí está el caballo. Chicos, pues este es el caballo. Aquí está, del campo. Aquí está mi mamá. Aquí estoy caminando otra vez, pero les voy a enseñar el parque. Se los voy a enseñar. Chicos, estoy justo caminando al parque. La verdad yo le digo parque, porque yo no lo es. Y aquí estamos. La verdad, esto no es un parque. Yo solamente me divierto jugando por ahí. Subiendo por aquí. En verdad. En verdad es muy grande. Esperen. Estoy subida aquí, la roca, como pueden ver. Y puedo hacer todo el camino hacia allá. Es un poco divertido. ¿Verdad? Bueno, yo lo haré por ustedes. Está muy divertido. Y eso fue muy divertido por ahora. Vamos a ir a ver alguna cosa. Miren esto. Miren esto. Aquí podemos jugar caminando sin caernos. ¡Ay! ¡Guau! Esa rama. La quiero. Yo tengo una herramienta, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!